Música Cuando existió esa primera vez que todos recordamos Cuando su alma y su cuerpo los dos se encontraron Cuando esa ola rompió en esa íntima playa Cuando tus ojos y los míos se pasaron De la raya Cuando dos pueden soñar juntos un sueño Es que los dos tienen solo un corazón para ver Eso es simplemente una buena manera de ser Así que cierra los ojos que los dos ciegos vamos a ver Cuando dos pueden vivir juntos un sueño Aunque exista lejanía no morirá de empeño No dejaremos de luchar para lograrlo Vamos juntos al cielo despacio para conocerlo Cuando existió esa primera vez que todos recordamos Cuando su alma y su cuerpo los dos se encontraron Cuando esa ola rompió en esa íntima playa Cuando tus ojos y los míos se pasaron de la raya Bendito sea el momento en que entramos en camino Tú venías desde el norte de la vida y yo del sur Hubo un choque estrunduoso con gran ruido Desde entonces los dos volamos hacia el mismo nido Hubo un choque estrunduoso con gran ruido Desde entonces los dos volamos hacia el mismo nido Cuando dos pueden soñar juntos un sueño Es que los dos tienen solo un corazón para ver Eso es simplemente una buena manera de ser Así que cierra los ojos que los dos ciegos vamos a ver Por eso os digo que si podéis un día volar juntos Nunca dudéis de hacerlo porque es maravilloso Habréis encontrado el apoyo que todos necesitamos Os dejo en felicidad porque nosotros ya estamos